Como un botón de rosa Es de dulce tu boquita Al pasar tu belleza Se levantan mis cantares Tienen tus ojos verdes El encanto de los mares Eres linda Como una ilusión Por eso yo te quiero Ya No estás Más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme su prima Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí Fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia De un amor Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!